el nombre tuyo roberto roberto cuéntanos la situación que todavía tú está padeciendo de un problema en tu negocio mira esto ya va a raíces ya de par de años que tenemos este problema aquí lo hemos reportado varias veces y nadie dice nada no sé a quién pero lo importante que eso es el problema que tenga que hacer lo que lo haga porque eso está mal que me tiene todo eso es un malo lo más mucho fuerte aquí no aguantamos yo tengo varios minutos aquí este y no aguanto cómo se hacen ustedes pasando el día entero aquí trabajando tú sabes que a veces la persona como te digo se ha adaptado a ustedes un poquito pero a veces